La llegada de lo digital ha cambiado radicalmente la manera en que nos interrelacionamos y ha ampliado enormemente el horizonte de posibilidades de comunicación, aprendizaje, desarrollo personal y profesional y el marco de experiencias vitales de nuestro día a día. Pero hemos de ser conscientes de que esa enorme ventana que se abre entre nosotros, ese universo de aventuras, no está asento de riesgos y nos expone a determinadas amenazas ante las que debemos saber protegernos. La velocidad de los cambios y acontecimientos en este fascinante mundo cambiante que habitamos promete apasionantes disfrutes, pero requiere de una permanente actualización y exige una comprensión de los riesgos que pueden presentarse. Afortunadamente, mantenerse protegido ante la mayoría de esos riesgos es sencillo y suele ser suficiente con adoptar una serie de medidas de protección básicas que han de estar debidamente actualizadas y actuar con prudencia y sentido común. Existen determinadas situaciones ante las que conviene estar preparados. Analizaremos las características de amenazas a nuestro alumnado y al conjunto de la comunidad tales como el grooming, la suplantación de identidad o la irrupción de comunidades consideradas peligrosas. Abortaremos la importancia de elaborar y compartir informaciones y recomendaciones de utilidad tanto para nuestro alumnado como para la comunidad educativa sobre la seguridad en la red, protección de datos personales, protocolos de actuación ante situaciones de amenaza digital, etcétera. Hablaremos también de la importancia de elaborar una política de uso responsable de la tecnología en el centro y consensuar su aplicación con los miembros de la comunidad educativa. Mi nombre es Usep Pastrana y te doy la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado que lleva por título Ante la amenaza digital, actúa. Soy especialista en comunicación y learning, alfabetizaciones múltiples y cultura en red y te voy a acompañar a lo largo de esta experiencia formativa. La realización del plan de actividades de esta experiencia formativa organizada por el Inter contribuirá a que puedas alcanzar el nivel C1 de la competencia 4.2, protección de datos personales e identidad digital, del área 4, seguridad, del marco común de referencia de la competencia digital docente. Además, al completar satisfactoriamente esta formación, conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila de credenciales digitales abiertas e insignias internas. No hace falta vivir en alarma permanente, pero debemos ser conscientes de que puede presentarse una amenaza digital y, en ese caso, debemos estar listos para actuar. ¿Nos unimos y aprendemos juntos a actuar ante la amenaza digital? Te espero en las redes sociales y en el entorno digital de aprendizaje que proporciona el Inter.